Música Mudé mis plumas ante ayer, ahora visto de negro Cambió mi forma de mirar, de caricia a veneno Nuevas alas, me da miedo volar Nueva mirada, sé que no puedo fallar Música De ti ni hoy resucita, renovada mi piel Tu apuntas, yo disparo y echar a correr Daré a mi hambre morder, las sanguijuelas que atacan mi ser La sangre lo espera, sudor frío, rompo las cadenas Saber que ahora tengo el poder, de gritar contra el viento Mezclar las ganas de actuar, yo jergo en los sueños Nuevas alas, ya no hay miedo a volar Nueva mirada, ya saludo sin pestañear La sangre lo espera, sudor frío, rompo las cadenas La sangre lo espera, sudor frío, rompo las cadenas La sangre lo espera, sudor frío, rompo las cadenas La sangre lo espera, sudor frío, rompo las cadenas Destruye aquello que impide ver Lo que quieren ver La sangre lo espera, sudor frío, rompo las cadenas